Morfeo, ¿qué intentas decirme? ¿Que podré esquivar las balas? No, Neo, te estoy diciendo que cuando llegue el momento no tendrás que esquivarlas. No me gusta abusar de las metáforas de Matrix que están un poco manidas, pero es que me lo ponen demasiado fácil. Cuando dejas de percibir los pensamientos como balas, dejas de necesitar esquivarlos. Te traspasan como un holograma. Una querida cliente me contaba el otro día una experiencia que fue para ella reveladora. Resulta que organizaron una sesión de realidad virtual en el trabajo. Y entonces en esta ocasión le sumergieron en el mar. Ella, muy metida en la experiencia, con las gafas, empezó ya a... Bueno, te meten en el mar y tal, está muy bien diseñado. Y empezó a observar los peces, las escuelas de peces, los corales, la arena, como restos de barcos hundidos o de un barco hundido. Era todo como muy auténtico y parecía realmente que estaba buceando. Incluso las gafas de realidad virtual parecían como las gafas de buceo, lo que lo hacía más real. Y de repente se empezó a intuir una sombra, una sombra gris que se diferenciaba del color verde azulado del agua. Y esa sombra se iba haciendo cada vez más nítida. Era un tiburón. Su cuerpo se activó. Le dio mucha impresión. Tú decidías cuándo querías salir de la experiencia. Te podías quitar las gafas y terminar. Pero algo en ella le dijo que se mantuviera. Y así lo hizo. Se quedó esperando a que se siguiera acercando el tiburón. Y automáticamente recordó los pensamientos. Su relación con los pensamientos. Llevaba meses lidiando con las imágenes y diálogos internos dolorosos. Y aquí llegó el insight. El tiburón cada vez más cerca. Ella pudiendo ver con detalle los afilados dientes de depredador. Los ojos fríos e inmóviles. Oscuros. Y la actitud de ataque. Su cuerpo le pedía que gritara. Le pedía que se fuera corriendo. Que se quitara las gafas. Que se moviera. Que terminara. Pero no. Ella se mantuvo ahí en calma. Simplemente se dejó traspasar por la imagen del tiburón. Le dejó de impresionar. Y se dio cuenta que esto mismo es lo que más le funcionaba con los pensamientos. Dejarse traspasar por ellos. Darse cuenta de que simplemente eran imágenes, escenas, diálogos virtuales que aparecen en tu mente y que no tienen ese poder que le solía dar ella y que le solemos dar con frecuencia. Nunca pensó que un tiburón tecnológico le iba a abrir los ojos a dar la clave. Cuando sientes que los pensamientos son como balas, la tensión es constante porque pueden aparecer en cualquier momento sin que te lo esperes. Ya sabemos cómo son los pensamientos negativos que aparecen muchas veces sin previo aviso y sientes que no tienes el control. Si sientes que son como balas, la tensión es constante. Crees que te tienes que retorcer, que esquivarlas, que protegerte, que contraatacar. Y así no consigues relajarte y no consigues tener ninguna sensación de control y de calma cuando aparecen. Lo que hay que hacer es nada. Simplemente dejar estar las sensaciones, darte cuenta de que son realidades virtuales y dejarte traspasar por ellos. Así es como dejan de impresionarte y te puedes quitar las gafas en cualquier momento o puedes dejártelas puestas y ver cómo te traspasan esos pensamientos. Te cuento cómo llegar a este insight en mis sistemas. Y no solo entenderlo, sino sentirlo. Como dice una canción que está todo el día escuchando a mi hija ahora de la película Trolls, Poppy habla de la felicidad y dice en inglés Yo soy feliz y no solo lo sé, sino que lo siento. Eso es lo que quieras, lo que quiero que te suceda a ti. Y que no solo entiendas todos estos mecanismos de la calma, de la ansiedad, sino que los sientas, que los hagas tuyos. Y para eso te aconsejo que te suscribas a mi newsletter para tener tips diarios. Sobre cómo vivir una vida de calma, claridad y confianza. Y que si te ha gustado este vídeo, te suscribas a mi canal. Recuerda, no se trata de esquivar, de controlar, de cambiar de negativo a positivo un pensamiento. Se trata de recordar que son solo como tiburones virtuales. Si no haces nada, no te pueden hacer nada. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.